Todo el mundo me conoce por insano No hay un pvp que pierda siempre gano Hacen sala para clip pero es en vano Es tanto rojo que pego ya no parezco humano Dicen que tumban panochones pero no hacen daño Jugando como taku parece que no me baño Dicen que traigo algo porque pego muy extraño Todos bien que saben que yo no me engaño No, 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 no No me gana, no me gana, no me gana Jugando de la noche a la mañana 24 a 7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas No me gana, no me gana, no me gana Jugando de la noche a la mañana 24 a 7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas Como dice Denny no te dejo 7-0, te lo que mi perro, puro cabecero Activo el modo Aquiles y te pego puro rojo, con un desertazo ya se te salen los ojos Activo la macro así como la diana, yo no pego amarela por eso no me ganan Activo el modo Diablo y ya nadie vive, una guerrilla insana así como la de Steven El rey de la MP, coro en el directo, no uso las escopetas, eso no es un reto Las dos atrás del hielo solamente dan risa, con el salto del tigre fácil los hago trizas Piensan que me ganan, no es así, solamente se engañan, jugando free, hasta me ponen sala Saco clips, estoy para reírme, no por dinero aquí No me gana, no me gana, no me gana, jugando de la noche a la mañana 24-7 toda la semana, quieren jugar y al verme le quito las ganas Yo jamás pierdo She wanna go and just leave me, I swear she be playing too much I'm about to leave cause lil shawty be tripping and she only call if she off of the drugs Sad, don't give her no time, that's a fact, I told her from the jump I've been working too much That's why I don't need a girl and she said that she tryna come over, she sly, know what I'm like a sly, know what, no I can't fall and I will never fail These niggas talking, I don't ever care Shawty a clown and know she not fair and that's why I can't trust her, don't care if she swear Rune through that pain and know she wasn't there, I just heard she had thought I'm not even a player Now when I came, they should call me the mayor, she leave me dirty, no life isn't fair Thought he's be looking for clowns so I vibe on my lonely No niggas hate me, it's sad cause they all on my bros but I knew from the start they was phony I used the vibe, it's all feast with my buddies, we had a dress for them and a fry, the baloney That's why I hate carry, these people just talk about me and they hate but they really don't know me Ayy, used to wanna but I'm up now, they know I wear 21 score a touchdown They use the dummy but they wanna cough now, we can just chill but I'm go before sundown Gucci hurt waist, you too bad with her waistline, on the strip we can shop in the daytime Mama go get all these millions, can't take mine, not a reckless civilian, I make runs I see new money be coming in daily, these studies will never come around if you broke So many people say they rockin' with me, but two years ago they up called me a joke I need like 50,000 pockets full when I blow, I'ma stack if you book me for shows And no I can't miss like polo, I'ma go, I'm rockin' all white so I drip like a poke She wanna go and just leave me, I swear she be playin' too much I'm by the league cause lil shawty be trippin' and she only call if she offer the drugs Said I don't give her no time, that's a fact, I told her from the jump I've been workin' too much That's why I don't need a girl and she said that she tryna come over She slyin' or what, uh, I like you slyin' or what No I can't fall and I will never fail, these niggas talkin' I don't ever care Shawty a clown and no she not fair and that's why I can't trust her, don't care if she swear Move through that pain and no she wasn't there, I just heard she had thought I'm not even a player Now when I came they should call me the mirror, she leave me dirty, no life isn't fair And a secret And a secret Yeah, yeah Nike, 12 molas, Juliette na testa Choppa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike, 12 molas, Juliette na testa Choppa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Minha tropa de ciclones, analando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira ação E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força segura minha gana Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçado, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita é ciclone Joga essa beat no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mão do avião Eu porto minha peita, minha peita é ciclone Joga essa beat no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mão do avião Nike, 12 molas, Juliette na testa Choppa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, beat fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Nike, 12 molas, Juliette na testa Choppa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, beat fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa É uma podia diferente pra você tá ligado É uma boidinha, a mola com Joaqu井 Foda-se cara, não dá mano, não dá Isso é louco, é hit brincando É hit brincando É machina no beat Foda-se Un, 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 un... N7 Yo no conozco los haters, ellos me conocen a mí Ellos no saben quién soy, pero siempre hablan de mí Que si yo tengo los narcos, los peines completos y un par de enemys Que si yo tengo los narcos, los peines completos y un par de enemys Yo no conozco los haters, ellos me conocen a mí Ellos no saben quién soy, pero siempre hablan de mí Que si yo tengo los narcos, los peines completos y un par de enemys Que si yo tengo los narcos, los peines completos y un par de enemys Estoy con todos los niggas prendiendo el camino La nota me sube, los ojos tan chinos Le compro una retro y uno valentino Vestido muy chino, que bien hecho el lino Me compro mi rolly, rolly, remolino Me compro una 40 que te pone al vino El humo de las aguas, el mudo a los vecinos Letras no combinan y yo las combino Son composiciones que yo lo origino Trapero del patio, decode platino Mi verso de oro, prendo y rebobino Figuero a voto, haciendo los kirinos Ya movimos cuatro, me siento mangrino Una bote y el genio, dos booty argentinos Si vienen los monos, cambio de camino Mi signo es dinero, dice mi destino, dice mi destino Lo digo yo mismo, ve a dónde crecimos Ve a ver lo que vimos, o sea, o era el ritmo Los panas dañinos, manigas purinas, parecen yo mismo Yo no conozco los haters Ellos me conocen a mí Ellos no saben quién soy Pero siempre hablan de mí Que si yo tengo los narcos Los peines completos y un par de enemis Que si yo tengo los narcos Los peines completos y un par de enemis Yo no conozco los haters Ellos me conocen a mí Ellos no saben quién soy Pero siempre hablan de mí Que si yo tengo los narcos Los peines completos y un par de enemis Que si yo tengo los narcos Los peines completos y un par de enemis Yulian Straight up No hay recreo OnlyFam Life Price Real shit Nos paramos muy duro Nos paramos muy duro Second clip Paramos muy duro Llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue FM on the track Second clip Second clip A ese cabecero Que ese mango le metía Second clip Second clip A ese cabecero Que ese mango le metía Mila de cabecero Pelando casquinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa Yo no soy macrero Tato los clips Cuando te mato Me quieren los vatos Porque soy heroico Yo no soy novato Tato los clips Cuando te mato Me quieren los vatos Porque soy heroico Yo no soy novato Saca en clip Saca en clip A ese cabecero Que ese mango le metía Saca en clip Saca en clip A ese cabecero Que ese mango le metía El diablo Que maldito tiro Doble tempo FM on the track Saca tu doble veto Con la competencia Yo tengo el respeto Deja en la pisada Que tu sabes de eso Desde el pvp Que tu no sales liento Esto no, no hay Para el teletransportarte Te tengo de frente Y tengo que matarte Saca en clip Saca en clip A ese cabecero Que ese mango le metía Saca en clip Saca en clip A ese cabecero Que ese mango le metía Traicionate a tu escuadra Y te demostramos Que sin nosotros No vales nada Te mandamos pa' la chingada Esto es una guerra de tiro Esto no es guerra Es granada Sacando los clips Sacando los clips Todos mis espectadores Metidos en mi VIP Sacando los clips Sacando los clips Todos mis espectadores Metidos en mi VIP FM on the track Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos Que ganen dos Eso es pa' que no digan Eso es pa' que ustedes vean Que la humildad Está aquí Saca en clip Saca en clip A ese cabecero Que ese mango le metía Ya, ya No va a frontear No va a frontear J.O.K. Cabrón Corte esa vagina ya FM on the track 7-0 Le metemos 7-0 A ti a te cuadra Le hacemos pila de agujero 7-0 Le metemos 7-0 A ti a te cuadra Le hacemos pila de agujero Nosotros reventamos caco Ustedes revientan chaleco No me resten los PP Somos los mejores en esto Me quitaron el MP40 Y tengo la dos tiro Si tú me ganas este PP De una me retiro Tengo sensibilidad Esa es mi mentalidad Y si te subo la mira Yo te mando pa' allá Te compro tu chaleco Pero no te pongas fresco El respeto de ti lo merezco Sabes que yo soy tu papá Llegaron los que saben de esto Bájale esa movie Que aquí no somos novato En México tan claro de mí Todos los vatos 7-0 Le metemos 7-0 A ti a te cuadra Le hacemos pila de agujero 7-0 Le metemos 7-0 A ti a te cuadra Le hacemos pila de agujero Por la para y no saque tu cabezón Tengo la dos balas que te manda Por otra dimensión Ando con tenino Parecen atención Antes de frontia Tienes que quitarme el cinturón AK-47 Con el flow de dragón O si no le escalco La mordida del tiburón Soy el canelilla El que le mete sazón Soy la para de Free Fire Y el mejor de la región Ando con LRB La para del Real G Canelilla con la gente dura De este país Tienen que mencionarnos Cuando se habla de free Te metemos 7-0 Pa' que te vaya feliz Hay que hablar conmigo Si se necesitan bajas Se aparecen cuatro Esos cuatro Se vuelen cajas Nada más con la recorta De este loquito De la maja ¿Dónde? ¿Dónde está el locante? El que le voy a quitar la faja 7-0 7-0 De un solo copetazo Tu vida se mete a cero El caco level 2 Te lo llenamos de agujero En el clan de los rogueles Somos todos estos ruseros 7-0 7-0 De un solo copetazo Tu vida se mete a cero El caco level 2 Te lo llenamos de agujeros En el clan de los rogueles Somos todos estos ruseros Y BAM Bájales a movie Gakimos Somos novato En México tan claro De mi todos los patos El chamaquito que en Free Fire la tiene Me están comparando con M8N Aquí no somos botas Aquí somos turpene Y si quieres frontearla Aquí sobran billetes de cienes A mi me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Mejor lo aprendí a subir Mira Tu solo revientas chaleco Te meto 7-0 Escopeta yo te entierro Si te pasa conmigo La vida te la dejo en cero Tengo el saco La primero Todo pasa yo no prego Aquí somos legendarios Estamos desde que empezó el juego No te pongas tóxico Porque yo te hago emotes Yo te meto headshot Y tu dato dos pechos 7-0 Le metemos 7-0 Ey A ti y a tu coro entero Y hacemos pilas de agujeros Y le metemos 7-0 7-0 Yeah Y hacemos pilas de agujeros Muere de primero 7-0 Lo baby es algo que no hay como 5 de golpes Que eres algo que la tenía como 5 de geko Y le metes lo que yo estoy Ya lo quité Ya lo quité Ya lo quité Yo lo quité El juguero muere de primero Diana, la más cruda Diana, siempre me lo niega Diciendo que pega bien Antes jugaba en el móvil Y ahora juega en el PC Esto está muy sospechoso Y antes pegaba en los pies Pero la verdad lo pienso Y no lo puedo comprender Porque ya no usa macro Pega mil cien Solo de un escopetazo te va a vencer La cabeza te destroza en un PVP De verbo de a calajar y la vas a ver MP40 y escopeta Listos pa' romper Con la M10 dispara Y nadie lo puede creer Porque ya no usa macro Pega mil cien Solo de un escopetazo Te va a vencer La cabeza te destroza en un PVP De verbo de a calajar y la vas a ver Puro movimiento insano Que nunca lo podrás ver Cuando se siente derrota El macro lo va a prender Diana usa macro Te mata USP Un solo botón se haga chico en el pared El mismo botón cuando apunta ya lo sé Y cuando dispara la mirada no se ve Si el defecto no la agarra La mirada va pa'l cielo Los rojos en la cara Y te mata de primero Ella es una sicara Y juega con brasileños Y la macro no la paga Sus poderes para el suelo Tanto rojos en la cara No miento eso no lo hacía con celular Diana te sé con la macro La prende, se agacha y te pone a rezar No es amarela, no pega amarillo Con rojo se quiere vengar Con atributos y sin atributos Te mata la obra acelerado Sabe que ella tiene los poderes Me lo niega cuando prende la escopeta Se defiende Si cuento le pongo los emotes Diana siempre se me enoja Y me pide un bebé Dice que está loca Prende la macro Tranquila con los rojos en la cara Ya te lo va a dar Tú dice que tú eres la mamá Pero tú sabes que en el juego Yo soy tu papá Porque ella no usa macro Pega mil cien Solo de un escopetazo Te va a vencer La cabeza te destroza De un pvp De verbo de calajar Y la vas a ver Mp40 y escopeta Listos pa' romper Con la M10 dispara Y nadie lo puede creer Porque ella no usa macro Pega mil cien Solo de un escopetazo Te va a vencer La cabeza te destroza De un pvp De verbo de calajar Y la vas a ver Puro movimiento insano Que nunca lo podrás ver Cuando se siente en derrota El macro lo va a prender Diana, la ma, cruda Diana, Diana, la ma, cruda Diana, la ma, cruda Diana, Diana, la ma, cruda